Santa Mónica, EU, previo a los Oscar, la cinta Roma, del director Alfonso Cuarón, ganó este sábado como Mejor Filme Internacional en los Premios Spirit del Cine Independiente. Roma se impuso en esta categoría a Burniná Corea del Sur, de Favourite Reino Unido, Happy As Lazaro, Italia y Soplifters, Japón, Cuarón, director y guionista de Roma, dio en primer lugar las, gracias a las tres mujeres que lo acompañaban en la gala, las actrices Yalicha Aparicio, Marina de Tavira y Nancy García, de que está hecho un Oscar, pues del mismo oro que utiliza la NASA. Soy optimista de que ahora mismo estamos, en un momento de mayor diversidad en el cine, y creo que esta mayor diversidad muy pronto va a hacer, a esta categoría irrelevante, señaló en relación a la categoría separada de Mejor Cinta Internacional en los Premios Spirit. Roma. Que podría ser la primera película de Netflix en ganar el Oscar a la Mejor Cinta, llega lanzada a los Premios de la Academia D. Entre otros reconocimientos, el filme de Cuarón ha ganado el León de Oro en el Festival de Venecia, recibió dos Globos de Oro, Mejor Director y Mejor Película Extranjera, obtuvo el Goya a Mejor Película Iberoamericana y se hizo con cuatro BAFTA, incluyendo Mejor Cinta y Mejor Dirección, como eligen a los ganadores de los Oscars. Aquí te lo explicamos, los Spirits se celebran un día antes de que tengan lugar en Los Ángeles la 91 edición. De los Oscars, en los que Roma parte como aspirante destacada con 10 nominaciones, las mismas que The Favourite. ¡Suscríbete al canal!